Toda mujer y todo hombre que ocupe un cargo público deben anteponer el interés común y el bienestar de la patria a cualquier ambición personal. Durante la ceremonia del 206 aniversario del natalicio de don Benito Juárez, el presidente del Senado, José González Morfín, recordó que el Benemérito de las Américas dedicó su vida a edificar un México libre y soberano que tuviera como pilares a las leyes y a las instituciones. Ante el presidente de la República, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del gabinete, González Morfín, dijo que para honrar a Juárez se debe enfrentar los problemas, nunca claudicar ante ellos y encararlos con determinación y valor, tal como el expresidente lo hizo. Por otra parte, la Comisión de Agricultura y Ganadería citó al secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y al director de la Comisión Nacional del Agua a fin de que expliquen los impactos del cambio climático en las zonas rurales, además de señalar las acciones que ambas dependencias han puesto en marcha para preservar la seguridad alimentaria y hacer frente a lluvias y sequías. Finalmente, en el patio central de Jicoténcatl se realizó el foro La Evaluación Universal en el Marco de una Reforma Educativa, donde maestros expusieron sus puntos de vista sobre reformas relacionadas a ese tema que estudia el Congreso de la Unión. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República